Música Querido mamá y papá, en nuestro colegio queremos felicitaros esta noche. Nos habría encantado hacer un teatro. O un baile. O un villancico. Para que todos disfrutéis viendo lo que somos capaces de hacer. Pero este locovirus no nos lo permite. Hemos preparado un villancico popular. ¡Estamos muy contentos! Queremos que vosotros también estéis felices. ¡Que siempre gane la alegría! ¡A la mara sobre campana! ¡Y sobre campana una! ¡Alzómate a la ventana! ¡De la salida en la cuna! ¡De la salida en la cuna! ¡Ven! ¡Que los ángeles tocan! ¡Que los ángeles tocan! ¡Que no es donde traen! ¡Campana sobre campana! ¡Y sobre campana! ¡Y sobre campana! ¡Y sobre campana! ¡Ven! ¡Que los ángeles tocan! ¡Que no es donde traen! ¡Campana sobre campana! ¡Campana sobre campana! ¡Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Que los ángeles tocan, que muevan nuestra ley! Te he cogido tu rebaño, a los negros van conmigo, toda tierra va a importar, de que son las negras, ¡Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Que los ángeles tocan, que muevan nuestra ley! ¡Feliz Navidad!